En la calle Luis Castro, frente al cementerio de Por la Mar. Teléfonos 0414-776-6993 y 02-95-263-5899. Silenciadores, El Catire Suárez, silenciando la competencia. Contáctanos por el 02-95-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta no samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita, oba, salve a Bahia, Senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho. Disse embaixo, revira os alunos e diz, eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita, oba, salve a Bahia, Senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho. Disse embaixo, revira os alunos e diz, eu sou filha de São Salvador. Legenda por Sônia Ruberti Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa A partir de este momento y hasta las seis posmeridian Usted está en sintonía de César Eduardo presenta El Magazine, conducido por César Eduardo Ramón y Rivera Dice amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio César Eduardo presenta A través de la 105.5 FM La Nueva Espartana con Gildred Carrillo en la coordinación técnica Todos bajo la dirección general del licenciado Luis Ramón Roquette Simosa Y por supuesto nos están viendo a través del canal perlavisionradiotv.com en Youtube Y estamos en todas sus redes sociales Así que fácilmente los familiares de mi querida hermana y amiga a quien adoro con el alma De repente alguien en Caracas está haciendo unas panquecas, un bofle Y si tiene a perlavisión, ¡ay mira donde está Azalea! Es muy probable que eso esté pasando Hoy tengo el privilegio, el grato placer de poder entrevistar No sé, no, no es primera vez En otras emisoras ya lo he hecho con ella también, con Azalea Pero siempre es agradable conversar con una periodista de la talla de Azalea Liscano Una mujer con un poder de discernimiento extraordinario Con una conciencia muy clara y muy seria de lo que es su profesión Con una ética verdaderamente admirable Y quiero reflejar en principio la música, toda la música que van a oír esta tarde Es un regalo de cumpleaños para mi querida hermana Azalea Liscano El primer tema que escucharon se llama Baiana, ¿verdad? En el estilo de Roger Hill Y bueno, por ahí seguiremos poniéndoles cosas interesantes a Azalea Primero que nada, Azalea, gracias mi amor Muy buenas tardes amigos de 5.5 FM Encantada de estar contigo Tienen ustedes en este horario un mago Un melómano Un hombre que ha sabido ilvanar con la música Todos los sucesos importantes de la vida, del mundo Y de todos los autores que se sirven Trabajar con la música Bueno, es un placer realmente estar con ustedes hoy acá Hoy vamos, como diríamos Si estuviéramos trabajando en el aspecto noticioso Desnudar el cuerpo de la noticia Pero eso que vamos a hacer Desnudar ese cuerpo de la noticia En esta oportunidad nos vamos a informar De cosas que de repente comúnmente todos ustedes saben No Hoy vamos a estar en la otra cara de la moneda ¿Quién es Azalea Liscano? Bueno, soy una periodista Con 34 años de ejercicio Magíster Cientiario en Comunicación Social Regresada en primer lugar de la Universidad Católica Posteriormente de la Universidad Central Gracias al núcleo de extensión que se hizo acá en Margarita Y pues soy casada Y antes viuda Y tengo dos hijas Ambas viven en Europa Viven en Barcelona, España Tengo dos nietos preciosos Ariadna, que tiene cuatro años Y Adriá, que tiene un año y un mes Estoy hoy en una emisora En Nueva Esparta Que también se escucha en el oriente del país Que es 88.7 Tengo un programa muy temprano Que es de noticias En este programa Tengo el privilegio De darle a primera hora Las informaciones y hechos noticiosos Y acontecimientos Que están en desarrollo O que estuvieron en el puntal En la primera hora del día O en la media hora Perdón, en medio de la tarde del día anterior Y posteriormente Tengo entrevistas con politólogos Con analistas, con economistas Con variedades Para buscar la opinión De los acontecimientos del día a día ¿Cómo llega Salia Liscano Al mundo de la comunicación social? Mira César Eduardo Desde que era muy joven Me destacaba en mi colegio Estudié primaria en el colegio Teresiano En la Castellana Luego secundaria en el María Auxiliadora En Altamira Y yo tenía una afluencia Y una libertad Y una manera de expresarme Que siempre me gustó Y me gustaba mucho leer el periódico Eso me daba un vocabulario Y un nivel de expresión Como mucha fluidez Con mucha facilidad Y simplemente Ya en quinto año Hice el propedeutico En la Universidad Católica Andrés Bello A los tres meses Entré a la universidad Y en cinco años Me gradué en comunicación Me vine a vivir en Margarita Y comencé trabajando En la Fundación del Niño Con la señora Lindín Angola de Briseño Que se encantó conmigo Me invitó a desayunar Y desde ese momento Me dijo Yo necesito una muchacha como tú Yo tendría como 25 años Desde ese momento Comencé a trabajar para ella En la Fundación del Niño Luego estuve tres años con ella Desafortunadamente Su esposo se perdió en un avión Que era el gobernador Y trabajé un tiempo Con otra esposa de gobernador Que fue Ginny de Hernández Esposa de Augusto Queridísimo amigo Que también en paz descanse Luego volví otra vez A trabajar en la Fundación del Niño Con el Catire Pérez Salazar Y su esposa Tuvimos experiencias estupendas Y de allí salto A un programa Que estaba en La Torre El edificio donde está La 4 de Mayo Que hay una panadería Allí hacía un programa De opinión Con mi amigo Manuel Teruel Freites Está en Estados Unidos Así es Y Manuel Este Estábamos a través De Radio Nueva Esparta Y teníamos un programón Que era divertidísimo Porque era la noticia En vivo Lo que se hace De trabajar en Noticia En Caliente Recuerdo que Manuel Me daba por debajo De la mesa Tica Ya te sale Acá Ya te le dije Mira mijo Yo soy la periodista Y tú eres el abogado Así que vamos a ver Cómo hacemos las cosas Bueno Nos divertíamos muchísimo Así estuvimos 4 años Y causalmente Ayer recordaba Que El Querido amigo Aquilino José Mata El viejo El padre Muy buen año Señor Me eligió a mí Teniendo apenas 26 años Para hacer la suplencia Cuando se enfermó Y luego fue A hacer tratamientos A Caracas En el año 86 87 Y yo tenía apenas Unos 26 27 años Era una criatura Y recuerdo Que era un programa De opinión política Que se llamaba La palabra Y pues yo tiraba flechas Con la política regional Aún me pasa Yo trabajo Por encima No trabajo En la política regional Y entonces Me alié Con Mundo Verde Rojas A quien yo llamaba A mi papá Que era Sí señor Que era una persona Bellísima Mi gran amigo Y yo pasaba Por la calle Sedeño Y él me esperaba En una esquina Con una lista Con el brazo Así cruzado En una En su máquina De escribir Y me entregaba Las preguntas Yo lo llamaba Temprano en la mañana Y le decía Mira tengo a Flano de tal Ah ya lo vamos a agarrar Por aquí y por allá Claro Siendo tan chama Yo me destaque mucho Porque era muy acuiciosa Pero no era porque Yo era sabedora De las cosas Sino porque Él me retroalimentaba Con la información Y así me fui haciendo En el campo Del periodismo político Pues me fui haciendo Estudiosa Y bueno Y en el tiempo Llegué a la hora Y al tiempo En que ya no hay más cuentas A los 50 Y aquí estoy Hablando con mi amigo César Eduardo Ramón y Rivera Bien Son las 5 12 minutos Como verán La entrevista Que voy a O la conversación Como ustedes quieran llamarlo Que voy a tener esta tarde Con Azalea Es totalmente aparte De lo que significa Verdaderamente El ejercicio del periodismo En función De lo que significa Los programas de opinión Sino esto más bien De una función social Un poco Mucho más humanitaria Espiritual Porque para que ustedes Lo sepan Azalea De los personajes Que he conocido En mi vida Es uno de los seres humanos Más espiritual Que yo he podido conocer Yo tengo un mundo De preguntas Para hacerles Son las 5 13 minutos Yo te preguntaría En este momento ¿Qué clase de música Quieres escuchar? A mí me gusta mucho El Bossa Nova Correcto Por favor Gildre Ponle un Bossa Nova A Azalea Tan bello Ha, 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 ha Talking, 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 talking Just say nothing No, nearly nothing I have used to pull the scale And no end At the end I've come to nothing No, nearly nothing So I come back To my first note As I must come back To you I will pour Into that long note All the love I feel for you Anyone who wants The whole show Or A Îmi-Va Som Norte Or A Saya He will find himself With no show Better play The note you know Ba-do ba-do Twit, twit dutu Baddo, ba-do Twit, twit dutu Baddo, baddo Dee, bo, batee Bo, batee, bo, batee, bo Batee, bo, batee, bo Batee, 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 Batee. Twit, twit, batee, batee input Ba, do, batah, batee, batee, batee athletes hoo There's so many people Who can talk and talk ¡Gracias! Mis amigos son las 5.15 minutos de la tarde Está usted en sintonía de la 105.5 FM La Nueva Espartana En su programa César Eduardo presenta Y hoy tengo el privilegio de presentarles a través de la radio Un personaje con muchísimos años de experiencia en el mundo de la comunicación social Como lo dije anteriormente, mi gran amiga Azalea Liscano Azalea, hay un mundo de preguntas que hacerte Porque a un personaje como tú hay que exprimirle el jugo a la naranja Bueno, aquí es Tú estás ahora en la otra parte del rol que siempre cumples Porque generalmente siempre tú eres la que entrevista Y la otra persona es el entrevistado En esta oportunidad, bueno, yo tengo el privilegio de ser el que entrevista Y tú eres la entrevistada Y yo te preguntaría, mi amor querido ¿Cuál ha sido el trago más amargo de tu vida? Enviudar Enviudar Sí, yo estaba casada con Igor de Can, el hijo de Virgilio de Can Alicán Y de la noche a la mañana, Igor murió inesperadamente Pues fue algo muy sorprendente La muerte de un esposo es algo muy particular Porque nos estábamos echando palo el día anterior Estábamos en la asociación hípica Él era un muchacho muy alegre Yo lo conocí muchísimo Sí, sí A él y a su papá, Virgilio de Can Así es Y bueno, y de repente nos fuimos a casa Me dijo que se sentía mal y tal Y en la mañana mantuvo ese sentimiento de que estaba ahogado Se sentía mal y cual y cual Y el domingo murió a la una de la tarde De la manera más inesperada Y fue duro porque ya yo venía de un matrimonio en el que me había divorciado Y tenía a Andrea Victoria Que para ese momento tenía ocho años Una muñeca de muchachos Sí, una belleza de niña Y luego pues me había vuelto a casar con muchas expectativas Quería tener dos hijos Y justamente Valentina Victoria, que es mi segunda hija Tenía apenas dos años y medio Que es la única nieta de Virgilio de Can Y la única sobrina, la única hija de esta generación Y bueno, fue un impacto muy duro Yo tenía un programa de radio en Caracas Que era el programa de Samuel Robinson Que hacía yo durante cinco años Se llamaba La Palabra Y tenía un programa con Amalia Heller En Mágica Era una de las voces mágicas También tenía una revista en la asociación Jockey Club Y hacía una revista para La Carlota Se llama Ícaro Total es que tenía un mundo de trabajo Y quedé como pajarito en grama Muy, muy impactada Y a partir de esa muerte Pues yo me tragué mucho el duelo No supe manejar el duelo Porque tenía dos pequeñas No podía estar llorando ni nada Y con los años se me manifestó una artritis muy fuerte Que he sabido glanearla Y vacilármela y vivir con ella Y estoy muy bien Gracias a que tengo una profunda fe en mí misma Y en mi capacidad de reinventarme Y de salir adelante Que es lo más importante Cuando uno tiene una enfermedad de esta naturaleza Sí, porque son enfermedades emocionales Pero ¿quién me quita lo bailado? No, lo bailado no se lo quita nadie Porque yo puedo jurarles a ustedes Que si hay una persona que baila salsa de la vieja Así es A salir al iscano Así es Hay otra pregunta interesante Que quiero hacerte Y es la siguiente En la Universidad Católica ¿Verdad? Tú tuviste O viviste cosas muy bellas Muy hermosas Sin embargo ¿Qué significó para ti el grupo taquicardia? Ah, por Dios Ese era el grupo de la rumba Nos íbamos a un sitio que se llamaba La Pelota Que no recuerdo dónde quedaba exactamente Pero era un centro comercial Y éramos un grupo non de 15 amigos El Loco Canteve Sí, Emilio Obregón Nacarit Nacarit Bueno, casualmente Reyes Medina Nos reencontramos ahora en un chat En el WhatsApp Y la pasamos muy divertido Con este niño que es director del Universal Ah, Elías Elías, Elías Ahora se graduó de abogado Sí, sí No es Elías Se me acaba de escapar el nombre Bueno, y un grupón de gente Que estamos en los medios Y que aún bromeamos Con la misma elasticidad De cuando éramos mucho más jóvenes Porque aún somos jóvenes No eres joven Pero pasaba algo Que era muy interesante Con relación a Salía Liscano Elides Rojas Elides Rojas Director del Universal Sí, señor Para allá iba yo directamente Con Salía pasaba una cosa muy interesante En la Católica Yo tuve Dentro de todas esas cosas de la vida La oportunidad de casarme En aquel momento Con una persona Que fue muy compañera de Salía Liscano Que fue Nacarit Parra Y Nacarit Parra Hoy por hoy Está casada con Emilio Obregón Pero había una cosa Que era muy interesante Resulta ser que a Salía Por donde caminaba En esa Universidad Católica Andrés Bello Hasta el Padre Pío Bello Tenía que voltear la cara Para verla ¿Por qué? Bueno, porque Es el son de las caraqueñas Que uno Siempre mantiene Ese saoco Ese sabor Que no es un meneado Es una energía Es una luz Es una cantidad Y ese cuerpo Lo mantiene Actualmente Bueno, hice muchos años Ballet También Muchos años También voleibol Fui voleibolista Y durante Muchísimos años Caminé Ahora soy una vaga Que no camino Ni hago nada Pero estoy feliz Estoy tranquila Que bueno Mi amor 5.21 minutos De la tarde Yildre Yo creo que tenemos tiempo De poner otro temita Y de ahí nos vamos A comerciales en la radio ¿Verdad que sí? Ok, vamos a seguir Complaciendo a mi querida hermana Azalea Liscano Sé que te voy a amar Toda la vida entera Voy a amar Y en cada despedida Voy a amar Desesperadamente Sé que te voy a amar Y cada beso Te dirá Que sin dudar Sé que te voy a amar Toda la vida entera Yo sé que lloraré En cada despedida lloraré Y cada vez que vuelvas Calmaré Todo lo que tu ausencia Me causó Yo sé que sufriré La eterna desventura De querer Tener tu amor Por siempre junto a mí Toda la vida entera Tener tu amor Al final de la vida entera Tener tu amor Y cada beso Te voy a amar Nadie dirá que sin dudar, sé que te voy a amar toda la vida entera. Yo sé que lloraré en cada despedida, lloraré y cada vez que vuelvas calmaré todo lo que tu ausencia me cansó. Yo sé que sufriré la eterna desventura de querer, tener tu amor por siempre junto a mí, toda la vida entera, toda la vida entera. Publicidad. El Gran Café y Panadería de Ciudad Atraqui. ¿Café con leche? El Gran Café y su panadería familiar. Un surtido de cortas, pasteles, pasta seca, quesos y charcutería en general. Con la mejor atención, con panes y más panes calienticos todo el día. El Gran Café es delicias de café al gusto. Y panadería a toda hora. ¿Dónde? En la Feria de Camila de Ciudad Atraqui. Soy Gerardo Méndez Castillo y junto a Neo Espartana 105.5 FM te invito a un viaje histórico musical latinoamericano que te llena de sabor, entretiene y documenta el arraigo de la salsa en nuestra gente. Nombres, fechas, canciones, entrevistas y anécdotas se emplean para apuntalar hoy por hoy esta sabrosa filosofía rítmica. Pasaporte cultural de nuestra nacionalidad caribeña. Soy Gerardo Méndez Castillo en mi son. Te invito a sintonizarme de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Neo Espartana 105.5 FM. Ya llegó a la isla productos cristal, así que protege tu hogar, tu mascota y tu vehículo. Ellos cuentan con blanqueador bactericida, champú para vehículo y mascota. También tienen el poderoso multiuso bactericida que con su acción elimina cucarachas, chiripas y atormigas. Búscalos en supermercados y tu abasto de confianza. Ventas al mayor al 0295 989 3019 0426 387 8092 www.productoscristal.com Cristal con K y protege tu hogar con productos cristal. Frigorífico el Castillo de la Carne. Líder en carnes de primera al mayor y de tal. Lo tiene todo para sus parrillas y cortes especiales a su gusto. Además, pollos fresquitos, milanesas de pollo, víveres y charcutería en general. Frigorífico el Castillo de la Carne. Abierto desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 y 20 de la noche. Ahora con nueva administración para su mejor atención. Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arizmendi. La Clínica del Tripoide. El personal más capacitado y especializado de la isla de Margarita. Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos en piezas nuevas y reconstruidas con tecnología de alto nivel. En la Clínica del Tripoide, nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas, lo que permite mantener la originalidad de su vehículo. La Clínica del Tripoide. Entrada Autopista El Valle, Avenida Francisco Pajardo, con calle La Guillotina. Teléfono 0424 471 0156. Inversiones Román Compañía Anónima. Allí usted encontrará todo en materiales para la construcción. Bloque, pego, cal, grafiado, cabillas y todo tipo de tubos, serchas, tanques y pinturas. Y también contamos con una amplia variedad de artículos de ferretería. Atendida por su propia dueña, Leslie Romero. Y con una atención esmerada de todos sus empleados. Los esperamos en la calle principal de Pedregales. Cruce con Bellavista. Teléfono 0416 696 6655. Rico Pollo, el más sabroso y familiar en la isla de Margarita. Rico Pollo es asado, frito y a la bróster para chuparse los dedos. Rico Pollo es buenísimo en combos de un cuarto, medio y pollo entero con arepitas. Rico Pollo, del Centro Comercial Asillas de la Avenida Juan Bautista Arizmendi. Rico Pollo, el más sabroso en la isla de Margarita. Marmolería Italtop, con mármol, granito y cuarzo de la más alta calidad. Tecnología de punta, siendo así la más grande de Margarita y la más moderna y ecológica de Venezuela. Con entrega inmediata y acabados de primera, visítalos en la Avenida Terranova, diagonal a Residencias Margarita. Teléfono 0295-261-0286. Y es que Italtop es... Belleza, calidad, satisfacción. Italtop. La marmolería. Suspen Compañía Anónima. Ayusta encontrará todo tipo de ballestas, tren delantero, rótulas, muñones, terminales, abrazaderas o grafas, espirales, bujes de meseta, puntas de eje y barras de dirección. A la vez restauramos bujes de meseta y soporte de motor y cajas. Somos Suspen Compañía Anónima, la tienda líder en suspensión, con la atención de Héctor Sedeño. Nos esperamos en el Centro Comercial AVI, Estación de Servicio Punta Galera, Local Número 8, Juan Diego. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Se abusó, se ha compartido de mí, abusó, se ha compartido de mí, abusó, se ha compartido de mí, abusó. Encuentro injusto y muy normal el desamor, que sufrir tanto es de mal gusto, aunque no sé si es por vulcán o infantil que fracasó mi amor. Si la simpleza de mis versos puede herir al intelecto que no usa el corazón como expresión, no sé. Se abusó, se ha compartido de mí, abusó, se ha compartido de mí, abusó. Se abusó, se ha compartido de mí, abusó. Se ha compartido de mí, abusó, se ha compartido de mí, abusó. Se ha compartido de mí, abusó, se ha compartido de mí, abusó. Se ha compartido de mí, abusó. Mis amigos, volvemos 5.33 minutos, la 105.5 FM, la Neo Espartana, con, bueno, naturalmente, mi querida amiga y hermana de toda una vida de trabajo, Azalea Liscano. Bueno, el tema usted abusó y la verdad que estamos abusando. Yo estoy abusando con ustedes porque qué envidia, como me escribieron en Caracas, al lado de ese mujerón. Bueno, yo la tengo enfrente, ustedes la están viendo por televisión, por YouTube, y yo soy el que me la estoy disfrutando, porque la verdad que vale la pena conversar y disfrutar a Azalea Liscano. Vamos a tocar una parte que es muy hermosa, que nos gusta mucho a nosotros dos, pero antes te voy a hacer una pregunta muy profesional que tiene que ver mucho con el mundo de las comunicaciones. Se supone que en una época, cuando se estaba estudiando el periodismo, había una materia que se llamaba informativo 1 e informativo 2, ¿verdad? que es algo así como el hecho de tener que salir a la calle y patear la calle y buscar la información y tratar de cubrir el suceso, la noticia, tratar de cubrir la noticia. En esas funciones reporteriles, ¿cuál fue tu momento más difícil? Bueno, en paralelo yo empecé a trabajar. ¿Tuviste que hacer en la Católica? Sí, no, hice trabajo de campo, sí, me correspondió trabajar en Meridiano, y era un vacilón porque me tocó la parte de farándula, sustituía a Cándido Pérez y a esta señora que trabajaba en el INOS, imagínate tú. Y claro, yo soy un poco como sentimental y recuerdo que me tocó reseñar alguna muerte de algún artista, y hice un drama, yo hice un drama infinitamente sin terminar lo que aquello era, que pobrecita la persona que se había muerto, que ni recuerdo quién era. Y cuando lo presenté, el jefe de redacción, que era una persona que tenía que ver con los toros, que era muy conocido, de bigote, muy guapo, me agarró la nota y me dijo, ¿qué es esto, una novela o qué? Y bueno, y así me fui haciendo más fuerte un poco cada vez, y recuerdo que cuando comenzamos a escribir aquí en el correo de Margarita, me ponían, me decían que tú eres muy mamita, vale, mándala a hacer sucesos. Y me iba efectivamente a hacer sucesos, que era un cierre de noticias a las 4 o 5 de la tarde, y bueno, y narraba los hechos más terribles y sí, estadísticas bien interesantes, que todavía las conservo a nivel de que las lunas llenas, aparentemente hay mayor incidencia de suicidios, de tiros, de confrontaciones entre parejas, de puñales, cosas como estas. Y durante los años en ejercicio he venido siguiendo esta información y hay mayor incidencia y mayor centimetraje en estos hechos cuando hay una llena. Claro que sí. Hay otra pregunta para salirnos de este tema. ¿Ha evolucionado la dinámica del periodismo en Venezuela? Pues claro, muchísimo. Se acabó el tubazo. Se acabó el tubazo, ¿verdad? Sí, señor. Aquí la inmediatez de la noticia la estamos disfrutando. Yo le dije a Francisco el otro día vacilándomelo, un eslogan que se hizo muy común, el tablazo marca el paso. Así era. Eso era por allá, por el ACBG, ¿no? Sí, señor, mi amor. Bueno, yo creo que la inmediatez de la información, la globalidad de los medios de comunicación nos permiten estar en este momento interactuando a través de esta cámara, que me encanta estar en diferentes partes donde tienes audiencia, y estar aquí rodeados de agua, en un estudio, en un hotel maravilloso. Creo que la comunicación ha avanzado infinitamente, tanto como nuestra capacidad de investigar, nuestra capacidad de ser más formales y más responsables con las informaciones, porque las personas que no son serias no pueden tener un micrófono en la boca. Y acepto que hayan periodistas de toda índole, periodistas comunitarios, periodistas de urbanizaciones, o de barrios, o de donde sean, porque todos tenemos derecho. La Constitución nos ampara. El derecho a opinar, a emitir juicios, a decir... El derecho a la información. Y a direccionar información. Es el neto y es inherente a la libertad de los seres humanos. De manera que, si a usted no le gusta que yo esté hoy aquí en 105.5, bueno, aguante un poquito, porque este es el programa de mi amigo César Eduardo, pero después, puede cambiarme, pues. La clave está en que la libertad es la capacidad de elegir, de sincerar dónde quiero y qué quiero escuchar. Y hasta dónde puedo sentir que lo que están diciendo es cierto o es falso. No, y hay una cosa que es bien interesante, César Lea, tú acabas de decir algo que tiene un gran peso, pero estamos manejando esto con un gran sentido de mística y de responsabilidad profesional. Porque, bueno, bendito sea Dios, la experiencia que uno tiene en estos medios es bastante. Los profesores que me enseñaron a manejar esto fueron personas muy notables. Puedo citar a uno. Simplemente, haber trabajado siete años con Reni o Tolina no es ninguna tontería. Yo aprendí de él muchísimas, pero muchísimas cosas. En neurolingüística, las personas que manejamos la neurolingüística, mantenemos una filosofía, que es la filosofía del modelaje. ¿Cómo has logrado tú, Azalea, modelar la excelencia? Porque tú eres una persona que ha modelado la excelencia. En primer lugar, yo creo que utilizando la empatía, poniéndome del lado contrario al micrófono, sintiendo cada mensaje, cada palabra, cada gesto que pueda decir un comunicador, un locutor, un comunicador en síntesis. Y puliendo ese objetivo, porque así como se dice en la Biblia, no hagas a otros lo que a ti no te gusta que te hagan, yo creo que cuando uno viene a un micrófono, uno tiene que dejar una huella, y esa huella tiene que ser de retroalimentación, de crecimiento, de nutrición, para que pueda atraer la audiencia. Si tú te dedicas en un espacio radiofónico a competir, pelear, desdibujar a la gente, hablar de la vida privada de la gente, malponer a la gente, estás haciendo un flaco favor al proceso de democracia. Creo que hay que buscar un punto de reflejo, de novedad, de información, de creación de criterios. A mí me gustan mucho las radios en AM por eso, porque las radios en AM, amplitud modulada, son las emisoras que oyen la gente del pueblo. Sí, cómo no. Y cuando tú le hablas directo a la gente al corazón, tú le estás dando nutrientes, tú le estás dando expectativas más lindas, expectativas de fe, expectativas de crecimiento, noticias que los retroalimenten. Pero por supuesto hay que ser bien combativo con lo que es equívoco, con lo que es irregular. Pero en síntesis, el proceso de ese remodelar, de ese, es usar la empatía. Claro que sí. Son las 5.41 minutos. Gildred, vamos a regalarle otro tema a Saleha, de lo que a ella le gusta. Gildred, vamos a regalarle otro tema a Saleha. ¡Gracias! 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 Hay un ejercicio en la laringe, tú te tocas la laringe y te laves, como una campanita que así hace ahhh y eso te permite activar las cuerdas vocales y quitar la disfonía, pero de eso vamos a hablar después. 5.47 minutos, estoy con Azalea Liscano. Azalea, vámonos para una parte que nos encanta conversar nosotros y lo hacemos mucho entre bastidores. ¿Eres espiritual? Claro, todos los seres somos etéreos de carne y hueso. ¿Qué te gusta más de la espiritualidad? Yo, por ejemplo, gracias a Dios y a mis amigos y a las personas que me quieren muchísimo y que me han conectado mucho en este sentido, me han enseñado, aunque a ustedes les parezca mentira, tener una verdadera comunicación con Dios y lo digo de todo corazón y me siento muy feliz y la verdad que siento un gozo por dentro porque es extraordinario. Tú tienes una comunicación con los ángeles, ¿cómo lo lograste? Bueno, porque mi mamá es la Virgen y los ángeles son sus ejecutores. Entonces ellos están puestos allí a la espera de que seas tú quien les pidas que hagan cosas. Ellos no tienen discernimiento. Ellos solamente actúan en una sola dirección que es en blanco. Lo peor, perdóname que te interrumpa, mi amor, lo peor de todo esto es que hay gente que es escéptica y no cree en estas cosas. Por eso sí, pero sufren mucho porque no tienen anclaje espiritual. Y llega cualquier gurú, cualquier libro, cualquier individuo que pueda darles un poco de ese posesionamiento como ser humano y ahí se meten, se encasillan o lo reprochan y se convierten en agnósticos, pero infinitamente sufren ese interno. Yo te cuento y se lo cuento a ustedes, amigos oyentes, cada persona cuando nace tiene un ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda pues le acompaña a la mamá desde que está embarazada. Desde el momento de la concepción aparece un ser etéreo que cuida a la mamá durante los nueve meses. Cuando el bebé nace lo recibe Gabriel Arcángel. El Gabriel Arcángel se lo entrega a su ángel de la guarda. Cuando esta persona muere, Gabriel Arcángel lo recibe de manos de su ángel de la guarda y lo lleva al etéreo. Parecieran cuentos. Pero así como nuestro credo dice, creo en todo lo visible y lo invisible. La fortaleza de la fe es la certeza de lo que no se ve. Y eso es la fe. Yo creo mucho en Los Ángeles, son mis aliados. Hubo alguien que se molestaba porque tú hablabas de Los Ángeles antes de comenzar tu programa. Ay sí, qué risa. Mi queridísimo, hoy lo escuché por causalidad, Antonio Barmas Camero, que en paz descanse. Me decía, chica, salea, cómo vas a hablar de ángeles, chica, donde hay camino real no hay veredas. Le decía, pero bueno, si tus amigos evangélicos no les gusta, dile que oigan el programa a partir de las ocho y diez. Que yo a las ocho digo el ángel del día. Ese era el programa que de una vez yo tuve la oportunidad de trabajar contigo. Maravilloso, musicalizando, maravilloso. Por eso es que toda esta música que ustedes escuchan, amigos, para mí es mi cotidianidad. Porque la tengo en una serie de CD que César Eduardo gentilmente me grababa para la producción musical de mi programa. Y bueno, lo que hablábamos de los ángeles es tan maravilloso, es tan maravilloso. Estamos en los momentos precisos para acercarnos verdaderamente a esa espiritualidad de la cual nos hemos apartado un poco. Sí, estamos, yo no sé mucho de la parte hindú, pero dicen que estamos en la era del Kali Yuga, que es el final tormentoso y terrible de lo que estamos viviendo los seres humanos. Para pasar a una etapa de luminosidad, de introspección y de recogimiento. O sea que todos los seres humanos vamos a ser positivos, buenos, no van a haber malhechores, no va. Pero viene un tiempo de descarte, no es tan rápido. Y por supuesto que los que hayan sembrado vientos recogerán sus tormentas. De manera que, se los repito, la fe es la certeza de lo que no se ve. Cinco, cincuenta y un minuto. Salea, lamentablemente, tú lo conoces muy bien, lo sabes perfectamente por tu experiencia. El tiempo en estas cosas es altamente inexorable. Tenemos que darle paso al siguiente programa, por cierto, que es de Gerardo Méndez Castillo. Se llama Gerardo Méndez Castillo Enzón. Y de Gerardo tengo yo, para beneficio de él, porque ser el hijo de un hombre tan maravilloso como lo fue Jerónimo Méndez Roja. Jerónimo Méndez Roja fue casi como un hermano, prácticamente. Un hombre que me llevaba mucha edad a mí cuando yo llegué, siendo un párvulo, un muchacho de 24 años a Radio Caracas Radio. Y de Jerónimo recibí yo cualquier cantidad de consejos, que se convirtió prácticamente casi como en un latiguito. Si cometía un error, ahí estaba Jerónimo llamándome la atención y regañándome. Pero tenía que aceptarlo, primero porque estaba empezando y segundo porque venía de un profesional de la talla de Jerónimo Méndez Roja. Así que ser hijo de ese señor, yo siento que para mí fue un orgullo muy grande ser su amigo. Para su hijo, creo que igual, ser hijo de un profesional de esa talla, por amor de Dios. Crecer debajo de un árbol grande es asegurarte una sombra estupenda y tener una savia que te va a conducir a tener buenos flores, buenos frutos. Y yo quiero para cerrar decirle a todos mis amigos oyentes y a todos quienes están en sintonía, que es tiempo de hermanarnos, es tiempo de tender puentes, es tiempo de procesos de amor y de amistad. Que a pesar de todo lo que estamos viendo, que es como una situación que va muy rápido, que va muy tendenciosa, que es como muy complicada compartirla, vivirla, asimilarla, el tiempo de Dios es perfecto, señores. Vienen tiempos de armonía y tenemos que apostar por que nuestros gobernantes lo hagan mejor cada día y tengamos la capacidad de salir adelante como país, porque lo único y más maravilloso que tenemos los venezolanos es su gente. No es el petróleo, ni es las riquezas del subsuelo, es la gente, somos nosotros. Sí, señor. 5.53, Azalea Liscano, qué placer, qué privilegio, amiga querida del alma, haberte tenido conmigo esta tarde aquí en el programa, en 105.5 FM La Nueva Espartana, en César Eduardo Presenta. Volveré a invitarles porque conversar contigo indiscutiblemente que es un privilegio. Mi amor, gracias, te vieron por televisión. Había una señora que estaba haciendo panquecas y dijo, pero mírala, si ahí está ella, qué linda se encuentra. Es que su belleza espiritual y su personalidad no cambia. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por haberme escuchado durante esta hora maravillosa de música y conversa. Y conversa. Así es. 5.54, mil gracias. Los espero mañana en la tarde en César Eduardo Presenta. Y en la mañana recuerden que vamos a estar el licenciado Francisco Manzanilla y este servidor en Sanando con Manzanilla a través de la 105.5 FM La Nueva Espartana. Buenas tardes, buenas noches, mil gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.